Este jueves inició una investigación pública sobre el incendio de un edificio de viviendas sociales en Londres, que dejó al menos 17 muertos y más de 74 heridos, algunos de ellos de gravedad. La investigación examinará también las acciones de las autoridades, pues indicios apuntan a negligencias, ya que en múltiples ocasiones se había advertido de una tragedia como esta sin que se hiciera algo al respecto, informó la primera ministra británica, Theresa May. Un periodista fue asesinado este jueves en Honduras, con el que suman 70 comunicadores asesinados. Desde 2003 en el país centroamericano, testigos señalaron que un sujeto desconocido le disparó desde una motocicleta. Las autoridades desconocen los motivos del crimen. Desde 2003, 69 periodistas, empleados y dueños de medios de comunicación han sido asesinados en Honduras, uno de los países de mayor peligro en el mundo para ejercer el periodismo junto con México. Siete personas muertas y 66 heridas, nueve de ellas de gravedad, es el saldo preliminar de una explosión en las puertas de una guardería en China. La explosión, cuyas causas son desconocidas, se produjo cuando los niños y sus familias salían mientras que otros pequeños aguardaban la llegada de sus parientes para recogerlos. Dos personas fallecieron en el acto y cinco más al ser llevadas al hospital. Las autoridades no detallaron las edades de las víctimas. 31 personas murieron durante un ataque terrorista con una bomba registrado en un restaurante de Somalia por extremistas de Al-Shabat, que finalizó este jueves por la mañana, con la muerte de los cinco agresores abatidos por soldados que erodearon el establecimiento para neutralizarlos. Testigos dijeron que después de la explosión, los atacantes entraron al inmueble buscando clientes mientras les disparaban a quemarropa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la oposición paga y droga a niños para que participen en las protestas contra el gobierno. Advirtió que los responsables pagarán con cárcel lo que están haciendo con la juventud. Maduro afirmó que la oposición es responsable de la violencia en los más de 74 días de protestas, que han dejado más de 68 muertos, miles de heridos y destrozos.